Ya vamos a empezar a trabajar el partir del 20 de mayo, los inspectores van a estar trabajando para el reparto de utilidades. Van a llegar las empresas, únicamente van a pedirle la declaración anual y ahí se van a dar cuenta si hubo reparto de utilidades o no. Mayo y junio, personas físicas y personas morales. Las fechas límites para empezar a entregar el reparto de utilidades es el partir del 20. Se da la fecha, se le da un mes más o menos de prórroga para que empiecen a entregar todo lo que es el reparto de utilidades. Decisiones de multas un poco altas, ahí la dirección del trabajo, Ayán Huamúchil, determinará qué tipo de multas pueden ocasionar, porque puede variar ya que algunas empresas cumplen con algunos y con otros no. Entonces, aquí tiene que ser parejo, si ya tiene un año trabajando dentro de la empresa, que le corresponde el pago de utilidades, pues tiene que entregárselo, lógicamente, tiene que ser… Claro que no es la misma cantidad porque no todos tienen el mismo tiempo y no todos tienen el mismo salario ni nada de eso. Como Chile, Angostura y Mucorito siempre han dado en tiempo y forma lo que es el reparto de utilidades. Gracias por ver el video.